Música Recuerdos de Quimilí, pueblito de agricultores Despacito fue creciendo para los tiempos mejores Tus veredas altas eran en aquel tiempo lejano Hoy solo son un recuerdo de esos días de verano Música Siempre uno quiere volver Por más que pasen los años Aunque sea pa' recordar A los amigos de antaño Quimilí, pueblos del norte Llegaste un día el mago Por Santiago del Estero Te doy mi cálida mano Recuerdos de Quimilí, pueblito de santiagueños Mis hijos crecen ahí, viviendo entre tus sueños Ahora me estoy despidiendo Nunca podré olvidarte De todas aquellas sientas Por eso quise encantarte Música Siempre uno quiere volver Por más que pasen los años Aunque sea pa' recordar A los amigos de antaño Quimilí, pueblos del norte Llegaste un día el mago Por Santiago del Estero Te doy mi cálida Quimilí, pueblos del norte Quimilí, pueblos del norte Quimilí, pueblos del norte Quimilí, pueblos del norte